Más de arriba y arriba, ya hay colo que arranca, que dice, que dice Chiqui, 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 chocolate Chiqui, 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 chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato y cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni donde vivo Ni donde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba, ya hay colo que arranca, que dice, que dice Chiqui, 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 chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato y cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada, en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, que ya me maté como siento mayonesa Todo lo que había tomado se me suelta